Comienza pronto la Semana Cultural en los escenarios cordobeses... ...con el Diván de Tamarit... ...el martes día 27 en el Teatro Góngora... ...a partir de las 8 de la tarde... ...Juan Valderrama se encargará de hacer sonar en escena... ...el poemario de Lorca... ...al que Carlos Cano puso música en un espectáculo... ...que logra reunir la vanguardia y lo popular... ...una rusa y un madrileño se encargarán este año... ...de celebrar el Día de Andalucía... ...con un concierto extraordinario el próximo jueves... ...día 29 de febrero... ...en el Gran Teatro a partir de las 8 de la tarde. Dentro del programa Enamórate de la Clásica... ...ese día sonarán piezas con aires andaluces... ...de Bretón, Turina y de Falla. Aunque la primera parte del programa está pensada para que la artista... ...Anastasia Covequina... ...se luzca con el concierto para violonchelo de Gulda. Para la ocasión la Orquesta de Córdoba... ...estará dirigida por Andrés Salado. El viernes día 1 de marzo... ...el Gran Teatro acoge un concierto de la cantante Merche... ...dentro de su gira 20 Aniversario de Luz. La artista gaditana ha compuesto en esas dos décadas... ...diez discos de estudio con más de 600.000 copias vendidas... ...seis discos de platino, varios de oro... ...una nominación al Grammy Latino... ...y más de 1.400 actuaciones en directo. Será a partir de las 8 de la tarde... ...y estará acompañada por un cuarteto de piano, guitarra, bajo y batería. Para el sábado 2 de marzo... ...Belén Rueda actuará sobre el escenario del Gran Teatro con la obra Salomé... ...a partir de las 8 de la tarde. La cruda historia de la princesa que se encaprichó de Juan Bautista... ...y que al ser rechazada consiguió que decapitaran al profeta. La versión que ofrece Mago y Mira... ...incluye una estética de música y danza... ...que logra aproximar este drama bíblico a la actualidad. El domingo 3 de marzo al mediodía en el Teatro Góngora... ...la compañía Teatro Plus ofrece su espectáculo Geometría del alma. Se trata de una curiosa fusión entre teatro visual, danza contemporánea... ...y manipulación de objetos pensado para chavales de 8 a 14 años. ...že ha帶ión al profeta... ...a la host do Sul.